vamos a ver mi gente que encontramos por aquí espero que les ande grabando bien pero si no hay disculpen me lo siento verdad que pues se mueve mueva tanto tengo que ver para los lados porque imagínense así como muevo la cabeza los tengo que mover a ustedes verdad yo sé que me entienden mi gente yo sé que me entienden mi gracia miren allá vamos a ir aquel de allá a estos de aquí yo vengo y casi no encontró nada miren esto de ahí esto es no sé siempre vengo por acá y pues ahí lo que hay es un mueble quizás lo sacaron de ahí por aquí pasan los carritos miren aquí siempre he venido es como una rofelería pero no miren miren este mueble ahí como lo dejaron algo de ahí que sea para la escuela verdad para los niños hasta allá se les cayó todo miren aquí se les cebró algo qué es esto son piezas de algo de un mueble creo no pues no aquí todo se está caendo no pues no vámonos 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 no pues no vámonos 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 voy a ese pequeño que está ahí a este y ya ok miren vamos a ver esto está por aquí esto está por aquí cerquitito cerquitito vamos a ver qué será esto está en vacío siempre pero vamos a ver oh miren este vean oh vean qué es esto miren son cajitas de esas miren chicas qué es esto miren qué es esto para qué es wow son cajas no sé para qué es miren son como de estos me gustaron miren estos de palacías miren wow están llenas las cajas miren y pero si me la llevo imagínense para qué me la voy a llevar yo miren todo lo que hay aquí miren todo lo que hay aquí wow vean todo lo que encontré wow vean todo lo que encontré espero espero estarles grabando bien o qué miren me han dicho que me han dicho que deje las cajas espérenme 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 miren esta otra vez vean lo que hay acá vámonos estoy en la calle mi gente miren miren這inho hay cosas que no me voy a poder llevar miren ok es asi lo voy a echar asi ok esas si llevan así venimos a llegar esto que es que es esto mueble artificial miren nieve artificial miren wow para navidad hay cosas que no me voy a llevar que hay acá de tela esta pequeña miren esa como tiene y esta que tiene oh tiene palacita chiquita miren esto miren 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 que más hay acá miren esto mi gente esto es colchón miren wow vámonos tiene un camión por ahí por ahí viene un camión y pues vámonos vámonos miren voy a dejar muchas cosas porque ya no me caben pero me quiero llevar estos rollos ok la casa les enseño mi gente mi gente bella cómo están miren todo lo que encontramos ay disculpen miren lo rojo andaba el teléfono acá y de tanto tanto jalar las cajas este quizás se jaló con el con el dumpster y luego se me se me zafó este y ya por eso ya no les seguí grabando porque en lo que me lo ponía verdad por eso no les grabé porque en lo que me ponía de nuevo eso y eso y no ahí me iban a hallar guau cuántas cosas se quedaron no sé para qué son esos esos rollos mi gente los rollos esos de algodones donde sale una niña acostada no sé para qué pero esta es una tienda como que venden cosas de costura de manualidades verdad cositas así miren cómo oye no sé dónde voy a meter todo esto mi gente pero es una bendición verdad es una bendición guau cuántas cosas se encuentran esta es una bendición y pues miren cómo voy llena y eso que todavía eso que todavía me metí ahí al asiento de atrás y lo doblé por eso pude alcanzar a meter las almohaditas que son así chiquitas esas las metí esas claro que así me las iba a traer porque esas con la tela se pueden hacer cojincitos verdad cojines ahí y las otras cajas que vienen selladas no sé qué cosas son y yo pensé que ahí no iba a hallar nada pero miren que sí qué bendición gracias a Dios gracias mi Dios por verdad por siempre siempre darme esa bendición gracias y gracias a ustedes por ese apoyo y esos ánimos mi gente porque sin ustedes yo no anduviera aquí sin ustedes mi gente porque ustedes me animan cada día con esos mensajes positivos que me dejan ahí guau gracias 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 que ustedes me dicen este regresa este vuelve verdad y mira devolver busca sigue véndelo por por esta página véndelos aquí y eso a mí me motiva y yo la verdad que muy agradecida con todos ustedes mi gente muchas gracias y pues ahorita que llegue la casa se voy a ver si les grabo ok les voy a grabar las otras cajitas y saben por qué me cupieron este me cupieron las cosas las otras porque al último ya no metía cajas metía los rollos nada más así los puchaba ya no metí cajas entonces por eso nomás los aventaba y también eso me lo han dicho muchas gracias 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 pero si gracias por esos ánimos mi gente en la casa les enseño las otras cosas porque venían unas cajas pequeñitas que no este unas cajas grandes pero con cosas puras cositas pequeñitas pequeñas pequeñas son las que metí primero esas no se las enseñe bien pero van muchas cositas como de costura ya ven mi niña ella dice que quiere ser modista y le llevo muchas cosas de costura mi gente gracias nos vemos en la casa bueno mi gente ya llegué y voy a abrir ok la camioneta a ver si no se cae ay miren se cayó todo les dije a ver si no se caen las cosas miren se cayó todo vean les dije miren como vengo ahorita les voy a mostrar ahorita les voy a mostrar así es como viene la camioneta voy a sacar las cosas y las voy a poner pues por acá así para que las puedan para poderles enseñar bien ok así que pues ahorita voy a sacarlas y les muestro entonces les voy a mostrar ok voy a a ver si les voy a mostrar todo miren empezando por esta caja son las almohaditas que esta viene llena de estas almohaditas miren son para esto vean y vienen miren esta está llena 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 y aquí en este miren en esta caja vienen estos colchoncitos estas que es pues para ponerlo así en las sillas miren ya nada más se le hace un forrito ahí verdad un forrito ahí de tela y listo y la caja miren la caja está está llena también pero es pequeña ok ahí vamos a venir por aquí miren esta otra esta viene está llena de esta estos son más pequeños es para lo mismo pero más pequeños y esta de aquí son unas letras son letras miren como molde todo esto estaba en oferta porque ahí dice miren ahí dice el precio que tenía esto y como estos globos también miren de estos vinieron muchos muchos globos vean miren el precio de oferta precio de oferta creo es 7.97 de oferta no sé el precio regular verdad normal esto que es esto no sé me imagino pues para oh aquí está miren para lo que es oh vean como se pone y con la plancha y esto de aquí miren un montón de como navajitas para cortar vean aquí vienen esto los he visto en walmart una vez la niña estaba viendo esto y dijo que quería comprar de estos para ver cómo era para hacerle a sus bar dije ya vean aquí hay otro miren este este no sé qué es como un spray verdad y miren todos estos estos es así no sé para qué sea por ahí déjenme en los comentarios y de estos si quedaron metí los que más que pude pero quedaron no mucho verdad no mucho de esto vean este es pequeño ese es para una niña oh este es tamaño más grande miren aquí se ve este más pequeño este más grande vean así así está todo eso así que ahorita vamos para acá oh esa caja se cayó esta caja que está aquí se cayó esta caja venía llena de esta miren de las cubetitas siempre ando comprando cubetitas yo cuando vamos al lago o a la playa miren vean ahora me voy a llevar estas al lago a vender a dólares ay son bromas este miren venía llena uno dos tres wow como cinco paquetitos verdad y esto miren de estas traje varias bolsas no sé para qué o aquí dice miren algo ahí como para las almohadas pero a mí se me vino a la mente para navidad verdad así como nieve artificial miren para navidad lo único que pensé entonces dije estas si me las llevo esas miren viene una dos tres cuatro esta otra que es cinco esa y pues todo esto que ven aquí son los globos miren cuántos globos todo eso son globos ay esta cajita está llena esto balsa dice oh miren para hacer qué bonito está para poner a los niños verdad hacer actividades les voy a mostrar esta primero miren esto pues es así miren oh es como para tejer creo o algo no sé me imagino y esto no sé qué es esto es como plástico aquí dice pero no sé qué es miren esto qué bonito de colores wow vean oh son como fosforescentes ven aquí viene una lamparita miren esta lamparita pues me va a servir un poquito esto otro miren esto vamos a ver qué es es como un librito no sé qué es esto esto también qué es no sé este una pelota qué es esto oh miren qué bonito esto miren es como un pincito ahí para esto qué es no sé qué es ahí luego vamos a buscar verdad miren una maderita aquí viene otro de estos miren miren estas qué bonitas miren estos que son un montón de sirenitas pero no sé si solo así creo para jugar esta oh miren unas tijeras wow pero estas tijeras vienen dobles miren miren de abajo esas tijeras vienen dobles miren disculpen mis manos pero con el frío se reseca mucho mucho miren estos qué bonito para hacer pulseras le voy a poner a mi esposa a hacer pulseras él dice que cuando era joven él hacía pulseras hasta con el nombre adentro vamos a ver qué tan cierto miren esta qué bonitos este ay miren esta ropita ve que de muñeca oh vean mi niña tiene esta muñequita miren 6.97 7 dólares vean viene con ay la chamarrita la falda y la licra miren qué bonito mi gente vean ay miren una cola esta cola está bonita saben para qué este moñito va a poner un gorro eso esto estaba en descuento en 2.47 miren aquí está el día de pascua de san valentín por ahí miren otra otra ropita otra van a dar de gemela la muñequita porque creo tiene dos de esas de gemela wow miren miren mis chicas vean estos estaban en descuento en 4.97 ay miren este otro vean esto si alguien por ahí sabe para qué es esto pero como que estuvo chorreando pero bueno miren esto aquí viene otro de esto ay mi chica ya me alargué miren esto porque no tampoco se los quiero hacer tan grande el video pero lo voy a mostrar rápido ok esto no sé qué es pero hay más cositas miren más cositas esto hay muchas cositas ahí ok y así es mi chica ahorita les voy a enseñar esta otra miren esta también les quiero wow miren esta les quiero enseñar miren esta mis chicas wow paquetes miren con lo que a los niños les gusta pintar miren vienen los colores la voy poniendo por acá ok vean esto qué bonito miren miren en el descuento cuánto tenía el precio 8.97 un descuento esta en descuento tenía 5 miren para pintar ahí trae miren las ahí las pinturitas miren acá qué más hay por acá esto en 1.97 lo voy a poner por acá miren esta en 3.47 en descuento miren qué bonita y viene un montón de estos miren vean estas las tenían en 3.97 en descuento no sé para qué para que pinten me imagino verdad miren esta esto es ay no sé no sé qué es wow y aquí hay más ni chicas yo también estoy viendo junto con ustedes estoy viendo junto con ustedes yo no he visto miren esto wow miren viene otra vean otra otra caja qué más hay acá qué pesa esto ay esto pesa qué es esto no sé qué es como ay son bolsas son como unas laminitas así miren unas láminas así estas son estas pero están pesadísimas miren esas láminas y es para esto miren allí se puede ver miren estas estrellitas más estrellas miren más de esta y esto que es ay miren qué bonito un librito esto yo si ando comprando estos libros así chiquititos qué es esto miren un robot se usa con pilas ocho dólares dice que tenía en el descuento ya en ocho dólares por aquí hay más vean todavía no se termina miren para las manualidades para entretenerse con los niños vean estas cajitas qué bonitas miren estas cajitas bien para pintarlas vean aquí hay más ay qué bonito miren libritos para pintar wow vean chicas y esto es todo lo que me salió espero que les haya gustado mi chica bella esta si ya está vacía porque ya ven que pues venía a las cubetitas espero que les haya gustado mi chica bella gracias gracias por todo su apoyo gracias por desearme suerte y los quiero mucho y nos vemos ahí hasta pronto ok se me cuidan bye mi chicas bye se me cuidan chao chau